Bueno, estamos con Mario Neto del Centro del Neumático, y bueno, una nueva entrega y un nuevo reconocimiento a los preparadores, ganadores de este Rally de Misiones. Así es, Lucho, bienvenido a todos acá, a su casa, al Centro del Neumático. Estamos una vez más para premiar acá a los ganadores, detrás de los ganadores, que confían también en nosotros. Y bueno, este reconocimiento es para ellos. Muchas felicidades a los ganadores. Bueno, como siempre, ¿es una motivación para los preparadores también en cada fecha del Campeonato Nacional? Claro, lo que buscamos con este premio es también azajarlo a ellos, que muchas veces están trabajando toda la semana, todo el mes, y su trabajo se ve solamente con el piloto y el copiloto, y muchas veces también la gente se olvida que hay un equipo humano muy grande detrás, poniendo a punto todos los autos. Bueno, con Julio Cárdenas, ganador nuevamente, preparador, ganador del auto, ganador, valga la redundancia, de la F2. Julio, nuevamente, el reconocimiento del Centro del Neumático para ustedes. Bueno, estoy muy agradecido al Centro Neumático y a la vez estoy muy feliz, muy contento de haber logrado otra vez el triunfo en la F2. Qué buena performance del auto, lo que habla de una muy buena preparación, Julio. Y sí, trabajamos para eso, 24 horas del día prácticamente sobre el auto y para que no tenga problemas el auto en sí. ¿Motiva recibir este tipo de reconocimiento por parte del Centro Neumático? Claro que motiva, ahora vamos a seguir trabajando mucho más de lo que estábamos haciendo, cuidando más los detalles, todo completo. Felicidades. Muchas gracias. Bueno Mario, y también llega el reconocimiento para los preparadores de la atracción integral. Sí, así es, como lo dije anteriormente, el premio máximo para un preparador es ganar un rally y lo queremos hacer con este pequeño reconocimiento. ¿Qué consiste este reconocimiento y el premio que otorgan los preparadores? Primero que nada, Lucho, es una placa de reconocimiento para que lo puedan exponer y también un vale que pueden canjear por productos y servicios y todo lo que comercializamos aquí en el Centro Neumático. Felicidades por la iniciativa Mario. No, por favor a ustedes por darnos la opción y a los preparadores que son también parte muy importante de esto. Bueno, estamos con César Barero, preparador del equipo ganador de la General del Rally de Misiones con el auto de Víctor Algano. Felicidades César por esta gran victoria en la tercera fecha del Campeonato. Gracias, muchas gracias. Les agradezco a los centros neumáticos y a los muchachos por el esfuerzo y muchas felicidades a nuestra gente. Gracias. Exactamente, por fin se dio el triunfo. Se buscó mucho en las dos primeras fechas y no se pudo dar. Finalmente se dio en Misiones. Sí, trabajamos mucho por eso con los muchachos y por eso te digo felicitarles a ellos también que se esfuerzan. Y gracias por la confianza de Hítor Galeano por nuestro trabajo, nuestro piloto, Abla Zapac. Y gracias, muchas gracias por todo. ¿Motiva este reconocimiento también para ustedes los preparadores? Sí, claro que sí, para cuidar muchos detalles y para prepararnos más fuerte. Gracias.